5 señales de que estás con la mujer correcta. 1. Te aconseja que no gastes tu dinero, ni siquiera en ella, sino que lo inviertas en algo que les garantice a los dos un futuro mejor. 2. Ella quiere una relación pacífica. A ella no le apetece regañarte, así como tampoco le gusta que juegues con ella. 3. Ella considera tus pérdidas y fracasos como suyos. 4. Ella se entristece profundamente cuando fracasas en tus metas. 4. Ella permanece contigo en cualquier situación, buena o mala. Cualquiera puede amarte y atesorarte cuando las cosas están bien. Cualquier mujer puede ayudarte a gastar tu dinero cuando lo tienes. Pero la mujer que se queda contigo cuando no tienes nada, es oro. 5. Puedes llorar frente a ella y estar confiado en que no pensará menos de ti. 5. Nunca. Si no nos sigues, quizás no nos veas de nuevo. Pero si lo haces, felicidades, estás creciendo cada día. 5. Nunca. Si no nos sigues, quizás 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 no nos sigues, Gracias por ver el video.